Crónicas 16 4 David estableció los levizas que habían de hacer el servicio delante del arca de Yahvé, celebrando, glorificando y alabando a Yahvé, el dios de Israel. 5 Asaf era el jefe, Zacarías era el segundo, luego Uxiel, Semiramot, Yehiel, Matitías, Eliab, Benahías, Obederón y Yehiel, con salterios y citaras. Asaf hacía sonar los címbalos. 6 Los sacerdotes Benahías y Yahasiel tocaban sin interrupción las trompetas delante del arca de la alianza de Dios. 7 Aquel día David, alabando el primero a Yahvé, entregó a Asaf y a sus hermanos este canto. 8 Dad gracias a Yahvé, aclamad su nombre, divulga entre los pueblos sus hazañas. 9 Cantadle, salmodead para él, sus maravillas todas recitad. 10 Gloriaos en su santo nombre, se alegra el corazón de los que buscan a Yahvé. 11 Busca a Yahvé y su fuerza, y tras su rostro sin descanso. 12 Recordá las maravillas que él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. 13 Arrasa de Israel, su servidor, hijos de Jacob, sus elegidos. 14 Él, Yahvé, es nuestro Dios, por toda la tierra sus juicios. 15 Se recordá para siempre su alianza, palabra que impuso a mil generaciones. 16 Lo que pactó con Abraham, el juramento que hizo a Isaac. 17 Y que puso a Jacob como precepto, a Israel como alianza eterna. 18 Diciendo, yo te daré la tierra de Canaán, por parte de vuestra herencia. 19 Cuando erais escasa gente, poco numerosos, y forransteros allí. 20 Cuando iban de nación en nación desde un reino a otro pueblo. 21 A nadie permitió oprimirles. Por ellos castigó a los reyes. 22 Guardaos de tocar a mis ungidos, ni mal alguno hagáis a mis profetas. 23 Cantá a Yahvé toda la tierra, anunciad su salvación día tras día. 24 Contad su gloria a las naciones, a todos los pueblos sus maravillas. 25 Que es grande Yahvé y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. 26 Porque nada son todos los dioses de los pueblos, mas Yahvé los cielos hizo. 27 Gloria y majestad están ante él, fortaleza y alegría en su morada. 28 Rendida Yahvé, familias de los pueblos, rendida Yahvé gloria y poder. 29 Rendida Yahvé la gloria de su nombre. Traed ofrendas y en sus atrios entrad. Postraos ante Yahvé en esplendor sagrado. 30 Tiemble ante su faz la tierra entera. El orbe está seguro, no vacila. 31 Alegrense los cielos y la tierra jubile. Decide entre las gentes, Yahvé es rey. 32 Retumbe el mar y cuanto encierra. Exulte el campo y cuanto en él existe. 33 Griten de júbilo los árboles de los bosques ante Yahvé, pues viene a juzgar la tierra. 34 Dad gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor. 35 Y decid, sálvanos, oh Dios de nuestra salvación. Reúnenos y líbranos de las naciones, para dar gracias a tu nombre santo y gloriarnos en tu alabanza. 36 Bendito sea Yahvé, el dios de Israel, por eternidad de eternidades y todo el pueblo dijo, amén y alabó a Yahvé. 37 David dejó allí, ante el arca de la alianza de Yahvé, a Asaf y a sus hermanos, para el ministerio continuo delante del arca, según el rito de cada día. 38 Y a Obededón, con sus hermanos, en número de 68, Y a Obededón, hijo de Yedutún, y a Josá, como porteros. 39 Y el sacerdote Sadok y a sus hermanos, los sacerdotes, delante de la morada de Yahvé, en el alto de Gabaón. 40 41 Con ellos estaban Eman y Yedutún, y los restantes escogidos y nominalmente designados para alabar a Yahvé, porque es eterno su amor. 42 Y con ellos, Eman y Yedutún, que hacían sonar trompetas, címbalos e instrumentos para los cánticos de Dios. Los hijos de Yedutún eran porteros. 43 Luego, todo el pueblo se fue, cada cual a su casa. También David se volvió para bendecir su casa. 44 45 45 46 56 37 36 39